Sebastián se encuentra montando el ejemplar de color negro pionero de United con el número 12 por Puerto Rico, Sebastián Toro y cerrando el evento con el número 13, Gianmarco de Alexandro Gianmarco de Alexandro monta al ejemplar de color al azar, réplica de H, y representa a la república, la dominicana número 13, Gianmarco de Alexandro señor director de este concurso, señores jueces, el público que nos acompaña ustedes, competencia de jinetes de 9 a 11 años de edad dos son los participantes en este evento, evento cerrado y abiertos para abogamiento vamos a recibir estos jóvenes con poderes y aplausos, buen papá empuja Sebastián mira, llévalo para que se quite la ropa el exterior está abierto, lo tiene Fátima cambio de dirección por favor, cambio de dirección y 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